El proceso de vacunación en Ecuador se ha convertido en uno de los más conflictivos de la región. Varios organismos denuncian falta de transparencia en el inicio de esta fase. Y la falta de datos también preocupa a los expertos en cuanto al buen manejo de las dosis. La entrevista a la carta. La entrevista a la carta. La entrevista a la carta. Gremios médicos, pero también organismos como la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana han hecho públicos a través de redes sociales y otros documentos su decisión de vigilar el proceso de inmunización. Exigen que se transparente todo el proceso. ¿Cuál es la información que el ministerio debe hacer pública para poder tener un seguimiento efectivo de este proceso de vacunación o que usted como científico cree que es necesaria? Desde mi punto de vista, Gisela, yo pensaría que son los nombres y apellidos de todas las personas que han recibido la primera dosis de vacunación. Y comprobar como ciudadanía de que estas personas efectivamente son trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, personal que están luchando en primera línea para combatir la enfermedad. Y eso junto con lo que es, cómo se está manejando la vacuna, el mecanismo de transporte, la empresa privada que nos está haciendo, cuánto nos está costando, en fin, las vacunas a los ecuatorianos. Con esa información, pues, se transparentaría muchísimo el proceso de lo que estamos hablando ahora. ¿Pero no está ya en planes del gobierno, pues, crear esta base de datos pública con la información de las personas que son vacunadas? ¿Pero qué, señor Gisela, que esta base de datos se va levantando día a día? Y con las tecnologías de información que tenemos en la actualidad, podríamos saber al día, los ecuatorianos, qué personas, qué médicos, qué enfermeras están recibiendo la vacuna. Pero es algo que no se ha hecho. Hoy entrevistaba al alcalde y era clara su preocupación por la situación de la pandemia en la capital con estos nuevos, estos dos nuevos casos de la variante del COVID-19 que llegaron a terapia intensiva. Una niña de solo 12 años estuvo o sigue todavía, creo, en terapia intensiva. Creo que el adulto ya salió de terapia intensiva, pero la niña aún persiste con síntomas graves de la enfermedad. Ahora, él decía que quería pedirle al gobierno que le permita al municipio ser parte del gobierno también, pues, importar las vacunas con dinero del municipio porque era urgente la necesidad de implementar también en Quito una masiva vacunación a la población debido a la situación que estamos viviendo. ¿Usted cree que eso debería darse? Yo pienso que el criterio que se debe seguir es un criterio de equidad y si se va a utilizar dinero público para importar más vacunas, pues, esto debe ir destinado a ser los organismos públicos. O sea, si el municipio va a traer vacunas me parece espectacular. Si va a utilizar dinero de todos los quiteños para traer estas vacunas, excelente, pero que vaya hacia la red pública absoluta del municipio con total transparencia. Pero no solo es traer la vacuna, como le decía Gisela y amigos oyentes, es saber cómo se maneja esa vacuna, especialmente la de Pfizer, la que se está comprando ahora. Se necesita unas consideraciones técnicas muy detalladas para saber qué, cómo se transporta y que la segunda dosis especialmente esté adecuadamente almacenada. Entonces, como quiteño, me parece espectacular que el municipio tenga esa posibilidad. Ojalá se la venga. Ahora, como científico, ¿qué opinas sobre que Ecuador está en este proceso de vacunación que de cierta manera avanza con un montón de polémica alrededor, pero también de manera muy lenta, mientras que Bolivia ya tiene vacunas, mientras que Chile está importando millones de vacunas y nosotros todavía seguimos con las ocho mil? La verdad, soy sincero, Gisela, da muchísima lástima, porque parece que vamos atrás, 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 como el último carrito del tren, emulando, copiando y a veces mal lo que hacen otros países. Es decir, cuando las autoridades, desde el inicio de la pandemia, desde la ciencia, desde la academia, hemos brindado las puertas totalmente abiertas para que se dejen asesorar tranquilamente. Es decir, sin cobrar absolutamente nada, déjese asesorar por los científicos que habemos en el Ecuador. Lastimosamente, a veces se toman muchas decisiones desde el punto de vista político, y es ahí donde se empiezan a caer todas estas cosas. Y si a esto le sumamos las ideas de corrupción que lastimosamente duelen muchísimo en el país, es el resultado que tenemos ahora. Un subregistro, tenemos ya la nueva cepa aquí andando entre nosotros, eso se nos van a duplicar muchísimos los casos. Esperemos de que la mortalidad de esta sea igual y no superior a la cepa de anteriores. Confiemos, para mí es una irresponsabilidad total de que se tomen decisiones políticas no soportadas sobre criterios científicos que se pueden brindar. Ahora, las autoridades sanitarias y también los empresarios de esta alianza público-privada encargada de la vacunación, dicen que sí hay un plan, pero que debe ser confidencial por temas contractuales y por seguridad. Esta premisa no se observa, o por lo menos yo no la conozco en otros países de la región, que sí han publicado sus planes e información un poco más detallada o mucho más detallada de lo que lo ha hecho el Ecuador. Estas limitaciones contractuales que menciona el gobierno y también esta organización encargada de alianza público-privada, pues son con los productores de la vacuna o con los agentes de su cadena de distribución. ¿Por qué esa confidencialidad? Fíjese, Gisela, que yo comparto su punto de vista, es decir, no sabemos, o sea, sabemos muy poco de lo que están haciendo. Y cuando sabemos muy poco de lo que están haciendo, da el pie para muchísimas suspicacias. Y lastimosamente, la idea de corrupción, de beneficiar a mi amigo, a mi familia, empieza a rondar. Y es ahí donde, como ciudadanos, yo me siento lastimado, me siento dolido. Es decir, es dinero público el que se gastó ahí, es dinero que usted, que yo, aportamos al Estado a través de nuestros impuestos. Y que no se sepa, porque ellos no quieren que se sepa por el tema contractual. Me parece una falta de transparencia, una falta de escrúpulos increíbles. Y eso es muy condenado. Ahora, entiendo que también por el tema uno de que necesitamos la vacuna urgentemente, pero también hay el otro tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo técnico referente a la vacuna. Todo medicamento tiene una fecha de caducidad y las vacunas contra el COVID-19 también las tienen. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Cómo saber que la logística que se practica de forma, que se está practicando en el país, se la está haciendo de forma adecuada? Cuando el gobierno mantiene una vacunación, el proceso con tanta reserva, ¿no? ¿Cómo hacemos para que también el sector de expertos, como usted, como la gente que quiere colaborar, pueda conocer y aportar? Porque la idea es aportar. Sí, justamente. La idea es aportar. Fíjese que es gracioso. Con mis estudiantes de cuarto semestre de la Universidad Central, hacíamos los cálculos, los números, para ver cuánto tiempo la vacuna puede estar en este famoso hielo seco, en qué recipientes es prudente manejarlo. Lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, pero nos tocamos con la pared de decir, ¿qué información tenemos? Más allá de lo que ponen en Pfizer, algo se puede buscar. Duele, duele bastante. Entonces, ¿qué seguridad tenemos los ecuatorianos? Lastimosamente, en este punto, es confiar. Confiar que lo hagan bien, ¿sí? Transparentar las cifras. O sea, esta alianza público-privada, ¿cuánto nos está costando esta alianza? Vale, lo están haciendo bien, perfecto. Si lo hacen bien, publiquen las cifras. Excelente. Digan los nombres a quién están vacunando. Estas personas que se han vacunado, háganlo en redes sociales. Es decir, sí, yo médico, yo enfermera, del Ministerio de Salud, del Seguro Social, me he vacunado y aquí está, pues, la evidencia. Pero si no, todo cae en un oscurantismo, da pie a que esto es el lleve-lleve, el amigo, etcétera, etcétera. Y eso duele. Duele muchísimo la esquina. Pero el sector científico considera que Ecuador, si cuenta con la logística o todo lo que nos mostraron antes de la llegada de las vacunas, es lo que se necesita en cuanto a capacidad logística y tecnológica para poder conservar de manera adecuada la vacuna. Recordemos que tenemos aquí ahora la de Pfizer, que es la que tiene una distribución mucho más compleja que cualquiera de las otras. Ahí yo tengo mis absolutas reservas, Gisela. ¿Por qué? Porque el fabricante Pfizer dijo desde el inicio, para que esto se conserve necesitan ustedes de ultracongeladores. ¿Cuántos ultracongeladores tenemos en el Ecuador? La verdad, desconozco el número. Sé que tenemos uno en la Universidad Central, como también sé que no nos lo han pedido. Entonces, yo tengo mis dudas de que puedan conservar adecuadamente la vacuna. Tengo yo mis dudas. Pensaba que la van a tener 21 días o 20 días en hielo seco. Eso es, yo pensaría que es un error técnico muy doloroso. En hielo seco es para transportarla. Es decir, usted tiene que llevar la vacuna desde Quito a Guayaquil, a la cuenca, a donde sea. Perfecto, la puede transportar en hielo seco porque el tiempo es muy corto. El hielo seco se está sublimando. O sea, solito se va transformando en gas. Mientras más se transforme, menos tiempo de los menos 70 grados está en el contenedor. Es que de ahí, me digo, definitivamente no sabemos más. Entonces, yo personalmente tengo muchísimas dudas de que eso vaya a tener un buen fin después de los 20 días. Ahora, escuchaba que Mauricio Falconí, que es el director ejecutivo de ARSA, decía que los técnicos están distribuidos en las nueve coordinaciones zonales del país para vigilar la cadena de distribución y el uso de la vacuna. Dijo también que han activado todo un comité de fármaco vigilancia para que se alerte de cualquier tipo de novedad. Y también señaló que no han tenido mayores inconvenientes. ¿Usted conoce como científico, como comunidad científica, dónde se encuentran estas coordinaciones zonales del país? Estas que dice que son nueves, nueve. No, la verdad es que yo personalmente no tengo esa información. No es pública esa información. Lo único que sí es que cuando se transportan las vacunas va una serie de policías que la van cuidando alrededor. Y las imágenes que nos ha mostrado la prensa gráfica de cómo reciben las dosis. De ahí no se sabe más. ¿Y debería el ARSA, que es el organismo de control, trabajar de una manera independiente, autónoma, para evitar algún tipo de conflicto de interés, cree usted? Sí, el papel del ARSA está en haber aprobado la vacuna. Haber aprobado la vacuna y para eso imagino que recibió toda la información del fabricante y de las paces. Pero también de un seguimiento, como estamos viendo. Sí, o sea, no sé si es que el papel del ARSA esté definitivamente relacionado con el transporte y la logística de la vacuna. Pensaría de que no. Pero dice que ha distribuido técnicos que están en nueve coordinaciones zonales del país justamente para vigilar la cadena de distribución y el uso de la vacuna. Entonces, veamos de esos técnicos cuántos son ingenieros químicos, cuántos son ingenieros mecánicos, que son los que entendemos desde nuestra profesión cómo se manejan las cadenas de frío. Esperemos que los técnicos no sean técnicos administrativos con el debido respeto, ¿no? Sino que sean técnicos que realmente entiendan cómo se deben hacer las cosas. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista, Pablo. Gracias a usted, Gisela, por la invitación. Siempre a las órdenes. Un saludo muy grande para usted, el equipo técnico y toda la audiencia de este momento. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes para usted también. Pablo Araujo, experto en biotecnología.